Hoy voy a demostrarle cómo se hace para quitarle la luz de servicio a un van Sprinter y se quita también en la aplicación de tu teléfono si tienes una app de la Mercedes este es un Mercedes 2022, sirve desde el 2019 al 2022 le damos al botón de Start vemos que prenden todas las luces, lo apagamos, le volvemos a dar dejamos presionado este botón por 3 segundos 1, 2, 3, le damos al botón del medio y aquí está vehícula, toda la data del vehículo le damos donde dice System Plus dice que pasemos el y aquí le damos otra vez para atrás y aquí está Full Service seleccionamos Full Service servicio 1, confirmar servicio ponemos servicio 1 confirmamos el servicio y le damos aquí donde dice el aceite que en este caso vamos a elegir el segundo y le vas a dar que sí confirmamos y está listo y si buscamos aquí en servicio dice que tenemos que hacer el servicio en 20.000 millas nuevamente ya está reseteado gracias por ver el mundo ¡Gracias!